Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, señoras y señores, por su compañía. Tiempo de noticias en Radio Andújar. Tiempo de información que comenzamos con los titulares. Haremos un repaso al programa de esta casa, 12 campanas de plata, en el que nuestro compañero Pedro Valenciano hablaba con el alcalde Pedro Luis Rodríguez sobre algunos temas, como por ejemplo, qué pasará con las obras de la Plaza de la Constitución de cara al jueves de ofrenda. También les informamos que debido a las altas temperaturas, se extienden las medidas de suspensión de la quema y del uso de barbacoas, en general del fuego, hasta el día 8 de mayo. Trataremos asuntos del pleno, como por ejemplo la modificación de crédito para las obras del Parque Fluvial Orgánico de nuestra ciudad, en el Guadalquivir, la adquisición de una parcela en el polígono Ave María o los festivos locales de 2024. Entra en vigor la nueva tarifa de la tarjeta del Consorcio de Transporte Metropolitano de Jaén, con una bonificación de hasta el 60%. Y en la agenda del día hoy tendrá lugar el pregón juvenil de romería organizado por el Colegio de Trinitarios y también se hará entrega del galardón Romero de Oro. Se lo contamos. Continuamos hablando de romería en estos días tan importantes para nuestra ciudad. Una de las actividades más importantes es la ofrenda de flores el jueves a la Virgen de la Cabeza de la Ermita. Y una de las cosas que más se han preguntado y que están en el aire en estos días es qué va a ocurrir para acceder como siempre se ha hecho hasta la ofrenda teniendo en cuenta las obras que hay en la Plaza de la Constitución, el mercado, como lo conocemos. De ello hablaba nuestro compañero Pedro Palenciano en el programa 12 Campanas de Plata de esta casa con el alcalde, Pedro Luis Rodríguez, que no dudaba en responder que todo está bajo control y que pese a que las obras se han atrasado un poco más debido a contratiempos encontrados, todo está más que organizado para que se pueda hacer esa gran fila como cada jueves con seguridad y espacio y dejar las flores a la Virgen. Una de las preguntas claves que se pregunta a la gente es el tema de la obra. Tenemos el centro con una obra y todo esto y quiero que nos diga en qué estado van a estar ofrenda de flores, detalles de infraestructura que tenemos que empezar a ver. En cuanto a la obra, yo como alcalde le doy la importancia a la romería que tiene, que es fundamental. Entonces cuando se adjudicaron esa obra hubo un compromiso, un principio de que se terminarían para romería. Evidentemente cuando hay obra nadie sabe lo que se va a encontrar cuando está descubriendo, ¿no? Entonces durante los años 90 se cambiaron toda la solería de las plazas de la Constitución pero no se profundizó. Ahora cuando se ha hecho esta obra se han dado cuenta que había fugas de agua, de las cañerías, de todo, que estaban afectando algunos a los cimientos de los edificios. Por lo tanto, esto se ha complicado un poco más. Pero como he dicho antes, si por algo nos podemos caracterizar a este equipo de gobierno es que a grandes problemas hay grandes soluciones. Para Semana Santa habilitamos lo que es el peso de la harina y la calle Valenciana y ahora se ha habilitado justo al lado de Telefónica, el hogar de los jubilados de Telefónica, todo ese pesadizo para poder pasar a la ofrenda de flores. Por lo tanto, no va a cambiar nada. Está todo terminado con su granito puesto, trasfería y se puede utilizar toda esa zona y se puede entrar justo a la plaza de España. No va a entorpecer la obra para nada. En este programa, Pedro Valenciano le expresaba al alcalde esa necesidad que hay de que haya doble sentido en todo el fin de semana a lo que es entre Andujar y el santuario y no solo durante cierto tiempo. Ya sabemos que a lo largo del sábado sí que hay doble sentido entre Andujar y el santuario, pero lo que es ya por la noche sí que se empiezan a cortar y solo se puede subir o bajar en determinadas horas que así lo disponen. Pues la Guardia Civil, tráfico y todos los agentes responsables de ello. Decía el alcalde que no es su decisión y que si se hace así es porque ellos ven algo de peligro, porque no se puede realizar y que sobre todo lo más importante es la seguridad, aunque también sea consciente y traslade esa necesidad de que se pueda subir y bajar cuando, pues en todo momento, teniendo en cuenta que ya con el vado del puente no habría ningún tipo de atasco al pasar por ahí. Es una reivindicación enorme el tema de tener esta romería totalmente costeñida a una sin razón, porque es verdad que esos horarios pertenecen a una época de hace muchas décadas y creo que se puede ampliar bastante más. Vamos, yo estoy convencido que se podría dejar totalmente de subir y de bajada perfectamente, pero si no se pudiera se podrían ampliar mucho más los márgenes y voy directamente a lo local. Este programa tiene, aunque no escuchen de muchísimos sitios y todo esto, pero nosotros aquí siempre hablamos desde el punto de vista de Andujar, ¿no? Y es verdad que para nosotros el poder asistir a la presentación de Andujar y poder bajarte a Andujar sería fundamental, cosa que todavía no se puede hacer. No, pero hay que tener en cuenta que eso ni desde el equipo de gobierno ni yo como alcalde podemos decidirlo. Eso tiene que ser... Se puede solicitar. Se puede solicitar, pero ahora mismo la Guardia Civil de Tráfico, que es la que tiene que autorizarlo, no lo ve viable. Es decir, lo hemos pedido en varias ocasiones, pero a mí me dicen que no es viable. A ver mañana lo que sucede, pero imagino que seguiremos como todos los años porque ellos viven muchos inconvenientes en dejar su vida y bajada, ¿no? Yo sé que en esta época electoral lo más fácil es decir, bueno, pues yo si soy alcalde o si sigo siendo alcalde, la romería subí de bajada. ¿La has consultado con Guardia Civil? No. ¿La has consultado con Cofre de Matriz? No. ¿De qué vale eso? Para nada. Hay que ser sensato. Todos sabemos la necesidad de que hubiera ese doble sentido, pero hasta que no tenga la autorización de Guardia Civil, pues es muy arriesgado lanzarse a eso. Sí, es verdad, pero bueno, es verdad que con el puente era una cosa totalmente lógica. El puente es una estrechura que solo puede haber un sentido y eso estrechaba. Al tener ya el vado inundable, ya no hay justificación de esos horarios. No lo podemos entender. Entonces, es difícil que nos digan ahora, no, tenemos que seguir con una cosa porque tendrán que explicarnos el por qué. Porque ahora mismo no lo entendemos. Después de este vado inundable con doble sentido en la carretera, para cruzar el puente, que era el problema más grave de estos horarios, ya no tiene sentido. Aprovechaba Palenciano, nuestro compañero, para preguntarle sobre el caballo el viernes en Colón, ya que está de obras. Es verdad que muchos caballos descargaban camiones en el parque de Colón, sábado de romería, y es verdad que este año está cerrado. Me imagino que estará habilitado alguna zona o algo, pues para que se pueda... Sí, en la zona alrededor de Colón se van a poder colocar los caballos allí. Nosotros, desde luego, de este equipo de gobierno y yo como alcalde, hemos hecho una gran apuesta por el mundo del caballo. Es decir, en este año tenemos una relación tremenda, una relación muy buena con el mundo del caballo, con la nueva Asociación de Caballistas, con la Federación de Peñas, con la Garroche, con todas las Amazonas, con todas las asociaciones. Y, de hecho, por ejemplo, los enganches van a acompañar a las carretas a la bajada, van a venir delante de las carretas a la bajada. El tema del viernes, las caballerías van a tener mucho más tiempo de paseo porque todas las cofradías se van a concentrar en la Plaza de España. Por lo tanto, se calcula que a las 8, más o menos, estén todas las cofradías en Plaza de España y va a haber mayor recorrido para caballistas y para los enganches que van a recorrer también. Es decir, nuestra apuesta por el mundo del caballo es total y estamos facilitando todas las condiciones para que puedan disfrutar mucho más. Pues yo creo que eso es interesante porque es que es nuestra romería, que es la romería de caballo. Tenemos que apostar porque es verdad que ya hay tanta romería durante todo el año que ya la gente dice, la romería grande es un follón, no sé qué, yo ya no salgo a caballo. Incluso fíjate que hay una cosa en plan ya más coloquial, ¿no? Tenemos que insistir, ¿no? Que la gente se arregle para ir a caballo a la romería. Es la romería el momento más importante de subir a caballo arreglado, dando esa imagen de ciudad, esa imagen de caballistas de Andújar, que sepa la gente de fuera que aquí los caballistas de Andújar sabemos montar a caballo, sabemos montar a caballo. Yo sé que en la Feria de Sevilla, por ejemplo, te exigen hasta cómo dar el botón y cómo es no sé qué. Aquí no lo vamos a exigir nunca, pero seguro que esos algunos de aquí de Andújar van a la Feria de Sevilla y se lo ponen. ¿Me entiendes? Entonces, oye, no está mal que insistamos, ¿no? Y ya está haciendo la apuesta el ayuntamiento por el mundo del caballo, las peñas, estas asociaciones de caballistas que eran muy necesarias que existieran. Nosotros desde el ayuntamiento llevamos años reivindicando que tenía que haber más asociaciones. Los caballistas se tienen que asociar porque es mucho más fácil poder dialogar con ellos, establecer normas y que se respeten todas las normas. Y de hecho se está consiguiendo porque este año hemos avanzado muchísimo más. También hablaban sobre el Museo de la Romería y sobre esa declaración de interés turístico internacional. ¿Tú alguna cosita más que quiero que nos diga? Pues yo tengo ya nada más que dos cosas. El Museo de la Romería, que quiero que nos diga algo, porque es que es el momento. El Museo de la Romería, Enrique lo sabe, que sigue adelante. Ahora tenemos un problema que está un poco para la obra del Palacio del Cijano, pero el Museo de la Romería está siguiendo para adelante, tienen sus reuniones y va a ser una realidad. Es lo que hemos hablado antes de la obra, que te dan unos plazos y luego al final nunca se cumple. Pero aunque se retrase un poco en la fecha prevista que había de finalización, el Museo de la Romería es una realidad porque tiene su financiación y todo. Y además están avanzando muchísimo ya en toda la trabajando. Estamos trabajando ya desde el principio de año la comisión que constituyó el señor alcalde y con los técnicos municipales. Y bueno, hemos dado muchos pasos ya de adelante y vamos, mentalmente y en buenas imágenes ya tenemos el museo. Es ya cuestión de que la obra y todo se vayan realizando. Claro. Bueno, yo ya... Otra cosa era eso que había introducido un poquito antes, la declaración de la romería como patrimonio... Interés turístico internacional. Bueno, eso se está hablando esta romería, ¿no? Entonces, bueno, creo que va a buen término. ¿Cómo va la historia? Sí, bueno, nosotros ya hemos recibido de la Junta de Andalucía algunas modificaciones que había que hacer. Me acuerdo que el año pasado estuvieron unos periodistas, ¿eh? Sí, sí. Que hicieron un informe muy interesante. Nosotros lo teníamos solicitado a la Junta de Andalucía y ahora nos ha contestado con algunas rectificaciones. No sé si es que muy pronto había que poner alguna pega o algo, será por la fecha o lo que sea, pero bueno. Queda igual que nosotros vamos a contestar a esas alegraciones que nos han hecho para que vaya todo a buen término y sea una realidad. Es decir, si por algo nos caracterizamos este tipo de viernes por ir consiguiendo las cosas y somos constantes. Lo mismo que el tema de muy Mariana, pues también ha tardado quizás más tiempo de la cuenta, pero que al final se ha conseguido este público en Alboja. La declaración de la romería de interés turístico internacional también será una realidad, lo mismo que el Museo de la Romería. Tenemos que seguir defendiendo nuestras tradiciones y también tengo que decir una cosa, la relación que tiene el Ayuntamiento de Andújar y el alcalde con Cofradía Matriz y con Orden Trinitaria, que también hay que decirlo, es muy buena relación, porque entre las tres, las tres patas, Cofradía Matriz, Orden Trinitaria, Ayuntamiento de Andújar, son los que tienen que defender las tradiciones y sobre todo la romería de la Virgen de la cabeza. Y vamos a seguir insistiendo, porque los tres juntos podemos defender cada vez más nuestras tradiciones. Algo que también preocupa mucho estos días son las altas temperaturas que vamos a tener y que no dan tregua. La primavera está siendo muy seca y en estos días alcanzaremos incluso los 38, 39 o 40 grados. Por ello, desde el Centro Operativo Regional de la Consejería Competente en materia de lucha contra incendios, se ha propuesto excepcionalmente ampliar de nuevo las medidas de prevención actuales, prorrogando el periodo de suspensión de las quemas y uso de barbacoas y cualquier tipo de fuego en el terreno forestal y zonas de influencia hasta el 8 de mayo. Estamos ahora mismo en riesgo de incendio muy alto o extremo, por lo tanto se prohíbe el uso general del fuego, como les decimos. La quema se suspende temporalmente y también el uso del fuego para la preparación de alimentos o cualquier otra finalidad, incluso en las áreas y zonas expresamente acordadas para ello. Más asuntos que les dijimos que le íbamos a contar del Pleno de la Corporación Municipal que tuvo lugar la semana pasada. En él se dio conocimiento de la adquisición de la parcela del Polígono Ave María por el Organismo Autónomo Local para la Promoción y Desarrollo de Andújar y la instalación de empresas de actividad industrial, logística o ampliación de empresas ya existentes. La adquisición tiene como objetivo la puesta a disposición del suelo a interesados mediante proceso de licitación pública para su promoción y desarrollo en este polígono que está ubicado en la zona este de nuestra ciudad y comunicado con la autovía A4 Madrid-Sevilla. El concejal de Promoción, José Antonio Oria, afirmaba que con esta medida el Gobierno Municipal pretende facilitar la implantación de nuevas empresas o la ampliación de actividad de algunas de las ya existentes. Se trata, decía, de una firme apuesta por parte del Ayuntamiento para auspiciar el desarrollo y crecimiento industrial de Andújar y, muy importante, la generación de empleo. Pedía que otras administraciones continúen también en esta línea y arrimen el hombro en la actual coyuntura con el objetivo de favorecer la reindustrialización de nuestro municipio y de la comarca. Otro asunto que se trataba era la modificación de crédito extraordinario para el resto de la aportación municipal a la construcción del Parque Fluvial junto al río Guadalquivir, un proyecto denominado Parque Fluvial Orgánico de Andújar, besando, abrazando el Guadalquivir. Esta modificación de crédito lo que supone es la aportación del 5% por parte del Ayuntamiento, un total de 626.329,35 euros del total de la subvención, que son 2,6 millones de euros. Este proyecto, recordemos, contempla unas actuaciones enfocadas en la recuperación de la vegetación típica de la ribera, el incremento del espacio y lecho fluvial y la ampliación de antiguos ramales para que el río recupere su cauce natural. También se prevé la construcción de un paseo de casi 3 kilómetros que une el Puente Romano con el Molino de las Aceñas. El principal objetivo de esta iniciativa es, sin duda, mejorar el entorno del río, integrándolo en el casco urbano, así como también contribuir a la disminución del riesgo de las inundaciones en la zona, una de las preocupaciones más importantes. El responsable del área, Juan Francisco Cazalilla, explicaba que este proyecto se trata de la primera fase de uno mucho más ambicioso, que cuenta con un presupuesto de 17 millones de euros y que vendrá a solventar un problema histórico en el municipio. Desde el equipo de gobierno, decían, continuarán trabajando para poder ejecutar estas actuaciones históricas, transformando la ciudad y dando solución a demandas y peticiones que buscan mejorar la calidad de vida de nuestra población. Algo que también hicieron en el Pleno es ya determinar los festivos locales de 2024. Serán 29 de abril, lunes de Romería, y 9 de septiembre, lunes, con motivo de la feria y fiestas en honor a San Eufrasio. Para que esto tenga los efectos jurídicos correspondientes, ahora el Ayuntamiento lo que hará es trasladar este acuerdo a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para que proceda su publicación en el Boletín Oficial de la Junta y así determinar ya oficialmente que esos sean los festivos del año que viene. Como apunto informativo les contamos que ya está en vigor la nueva tarifa del Consorcio de Transporte Metropolitano de nuestra provincia, al igual que el resto de las provincias andaluzas, después de que fuera aprobada en los consejos de administración de los consorcios, aprobar del 50 al 60% los descuentos en los precios de los desplazamientos en transporte público. Esta bonificación se lleva a cabo con el uso de la tarjeta en autobuses o en metros. Desde enero de 2023 se aplicaba esta bonificación adicional del 50% y del 20% lo asume la Junta de Andalucía y el 30% el Ministerio de Transporte. Pues bien, ahora con este 60% como queda recogido, las nuevas condiciones, como por ejemplo, ahora se tratarán en que, por ejemplo, un precio de un viaje en autobús metropolitano desde nuestra ciudad o desde Arjona o Arjonilla a Jaén, el precio ahora será de 1,35 euros. Y en la agenda del día hoy tiene lugar el Pregón Juvenil de Romería organizado por el Colegio de Trinitarios y también se hará entrega del galardón Romero de Oro en la antigua Iglesia de Santa Marina a las 9 de la noche. De todo ello tomaremos, como siempre, muy buena nota y se lo contaremos. Gracias. Hasta mañana. Radio Andújar Profesionales al servicio de la información Profesionales al servicio de la información